Sin duda, fue una gran semana, como todo lo que inicia. Qué final tan importante de hoy, cerrando con un tema fundamental en estos tiempos modernos. Y que sin duda alguna, es un gran impacto para la sociedad. Yo debo agradecer, primeramente, al Procurador del Medio Ambiente, a nuestro amigo personal, muchos años, tu presencia, Dalos, porque en este camino que hemos tenido más de 20 años, hemos aprendido muchas cosas y a valorar en dónde estamos parados. Este planeta, tan lindo como único en su especie, pues tenemos que hacer algo con nosotros. Y ustedes los primeros casi 180 jóvenes de ingeniería ambiental, creo que serán el parteaguas en esta zona de los Tustas, para, como bien dijo el Procurador, que sean ustedes los testigos y que contribuyan a mejorar esta cambella zona de los Tustas. Y obviamente, contribuir con todos esos empresarios, empresas que están ahí requiriendo personas con el perfil que ustedes aquí se están formando en esta gran institución. Con lo cual, debemos sentirnos muy orgullosos, así como de todas las carreras de que están ustedes contando. Gracias, jóvenes, por elegir tan importante, tan importante materia como es Ingeniería Ambiental. Estoy seguro que el secretario Víctor Alvarado, un amigo Luis Alcázar también, y que está muy interesado en los Tustas, y que sin duda y duda en la representación tan importante, de también un amigo Luis Once, pues, poder decirle al señor secretario, que está el compromiso de estos pobres, al igual que con la Procuraduría del Medio Ambiente, de que el Tegre de San Andrés estará siempre pendiente para que los programas que impacten para la mejor ambiental, podrá contar con nosotros y con estos pobres. Tiene ustedes el mensaje, señor secretario. Gracias. Quiero agradecer al término de esta jornada a los jefes de carrera que durante toda la semana y días anteriores prepararon estos para ustedes, jóvenes. Agradezco a Pablo, a Irma, a Pelayo, a Alejandro, a Víctor, a Liliana, a Jorge, a Víctor, que está en otra actividad. Gracias, compañeros, porque creo que hicieron un gran trabajo. También no puedo dejar de agradecer a Hugo en la coordinación para que sus jefes de carrera lograran el objetivo tan importante de esta semana. Agradezco a sus más docentes, que sin duda y duda también fueron parte fundamental para que esto se llevara en un término. Gracias a los colaboradores, a Gali, a los de Comunicación y División, a David, a mis asistentes. Gracias por este gran apoyo que sin ustedes de esta cumbre no hubiera sido el éxito para el cual se fue creando. Por ello, no me queda más que agradecerles a todos ustedes la gran participación que tuvieron y el gran profesionalismo que han presentado y que han demostrado una vez más ante las autoridades y ponentes que día a día estudiaron en este transcurso de la semana, al igual que sostenieron. Gracias, jóvenes. Tengan por seguro que el próximo año continuaremos con este tipo de eventos, porque ya será la cuarta cumbre y traeremos mayores sorpresas. Y para los de ambiental, quiero decirles que próximamente iniciaremos el laboratorio de ustedes que ya el señor gobernador autorizó para que iniciemos el próximo semestre con otra nueva visión en su carrera. También van a tener sus mejoras. Entonces, para mí es un honor que hayan estado en esta cumbre con ustedes y coordinar los trabajos en un acuerdo muy grande. Por ello, le voy a pedir al licenciado Dalos que nos clausure esta cumbre con lo cual hemos tenido esta gran jornada de esta gran exposición. Gracias. Con mucho gusto, arquitecto. Es un gran honor para mí. Y bueno, deseando estar aquí con ustedes y que sea pronto el cuarto encuentro tecnológico de este instituto, que está dando de qué hablar a nivel estatal. Son la envidia de todos los demás tecnológicos del Estado. El mejor tecnológico es el sin duda. Y el mejor dirigido también es el del Estado. Y por ello, aquí nos veremos en el cuarto. Y bueno, siendo las cuatro de la tarde con cuarenta y cinco minutos, damos por clausurado este tercer encuentro tecnológico. En nombre de mil cintos tecnológicos de los superiores, muchas gracias a todos ustedes por su participación en esta...